Hay que abrir, hay que hacerlo bien, y llegar al próximo nivel Oye, aquí ¿Ya están listos? ¡Que comiencen en paz! ¡Prepárate! ¡Hazte una manera! ¡Puedo permitir eso! ¡Hazte tener! ¡Prepárate! ¡Puedes más débil que yo! ¡Claro que te voy a ganar! ¡Prepárate! 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 ¡Claro que te voy a ganar! ¡Prepárate! 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 Yo soy más fuerte que tú.